Rafa, gol, 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 gol. Lo que necesitas para tu empresa o local comercial. MIG Sistemas. Empresa especializada en renta y venta de software de facturación. Estamos ubicados en el poblado sector Patio Bonito. 307-62-1171. Llámanos. Necesitamos permanentemente técnicos en sistemas con moto. Y disponibilidad de tiempo. Buen ambiente laboral. 307-62-1171. Somos MIG Sistemas. Empresa especializada. Donde puedes adquirir el mejor software de facturación electrónica. ¿No sabes dónde adquirir tu SOAT? Ahora es más fácil y rápido. Puedes escribirnos al WhatsApp o llamarnos al celular 313-798-1359. Sí, 313-798-1359. Y aprovechar el descuento del 50% que otorgó el gobierno. No, llámanos. 313-798-1359. Mantén tus documentos al día y evita sanciones. Sí, 313-798-1359. ¡Qué día bien agradable! Venite para el mirador del dinosaurio. Es aquí llegando a la ceja. De día a la noche. Es un espectáculo divisar la ceja desde aquí. Delectate con las gigantescas costillas dinosaurio. O aprovecha un domingo que te sirven una olla de zancucho trifásico con el sabor único que le da la leña. También tienen hospedaje. Están ubicados en el kilómetro 1 vía la ceja Medellín Alto del Nano. Puedes reservar o preguntar al 304-539-1710. Se anotó 304-539-1710. ¿Qué esperas para visitarnos? Electroredes es venta, reparación, mantenimiento y alquiler de equipos de comunicación. Cubrimiento nacional con las mejores marcas en comunicación. Motorola, Kenworth, Yaesu, Icon. Electroredes, calle 70A, número 4251, local 101. WhatsApp 312-641-6584. 312-641-6584. Electroredes, sin límites. Dios, patria, ciencia y universo, amadísimos hermanitos de la sintonía. Reciban un saludo cordial de sus amigos de hoy, de ayer, de todos los días, los maestros de la cruz de los Illuminati. Nuevamente hoy día, miércoles, ya en la mitad de la semana, día 18 de enero de este año 2022, estamos con la energía positiva irradiándole en sus hogares, en sus sitios de trabajo, al enfermo, al afligido, al desorientado, al que se encuentra mal, al que lo ha perdido todo. Hoy estamos aquí los maestros de la cruz de los Illuminati, diciéndoles, mis queridos hermanos, que sí se puede cambiar, que sí se puede mejorar, que se puede atraer la suerte, la prosperidad, la abundancia, que se puede atraer todo lo que usted necesita, lo que usted desea, lo que usted quiere tener en su mente, en su corazón, en su vida, en su entorno. Hoy, mis hermanos, queremos invitarle, porque tenemos las técnicas, los rituales, los conocimientos y las oraciones para atraerle la buena suerte, para atraerle el dinero en su vida, para atraerle el amor, la prosperidad, para atraerle la fortuna, la salud, mis queridos hermanos, y alejarle esas envidias, esos enemigos, esas energías negativas que muchas veces no los dejan progresar, que muchas veces los tienen atados a la miseria, al fracaso, al desamor, al aburrimiento, a la depresión, porque la brujería existe, la envidia existe, la maldad existe, mis queridos hermanos. Hoy la invitación es que se proteja, que se retire, que se despoje todo lo negativo, y que ese comienzo de año, mi querido hermano, atraiga el éxito en su vida, atraiga la prosperidad. Por eso las primeras seis personas que llamen ya, les voy a regalar la consulta personal, oígalo bien, la consulta personal, no por teléfono, completamente gratis. Les voy a regalar el chance sellado, para que hoy mismo gane, con la lotería del valle. Y aparte de esto, les voy a regalar un maravilloso baño, el baño de la suerte, el baño del dinero, el baño atrayente de lo económico. Les voy a regalar esto, completamente gratis. A las primeras seis personas que se comuniquen, les regalo completamente gratis, la consulta personal, el chance sellado, para que lo juegue con la lotería del valle. Y les voy a regalar también el baño atrayente del dinero. Un baño que usted se va a bañar, y se va a revelar un número en este baño. Por eso, llamen ya, ahora mismo, comuníquense al 324-583-2087. 324-583-2087. O escriba al WhatsApp, 324-583-2087. Los maestros de la Cruz de los Illuminati, no nos confunda. No tenemos representantes en ningún lado. Solamente a través de esta línea telefónica, usted puede llamar, separar su consulta. Si la quiere recibir gratis, llame ahora mismo. Y las primeras seis personas que llamen, les regalo la consulta gratis. La consulta personal, oígalo bien. Le regalo el chance sellado, para que gane hoy mismo con la lotería del valle. Y aparte de esto, el baño atrayente del dinero. El baño atrayente con el cual se va a revelar un número. Somos los maestros de la Cruz de los Illuminati, mis queridos hermanos. Llame ya, 324-583-2087. 324-583-2087. Y hoy, miércoles 18 de enero, cambie su vida ahora mismo. Electroredes es venta, reparación, mantenimiento y alquiler de equipos de comunicación. Cubrimiento nacional con las mejores marcas en comunicación. Motorola, Kenworth, Yaesu, Icon. Electroredes, calle 70A, número 4251, local 101. WhatsApp, 312-641-6584. 312-641-6584. Electroredes, sin límites. La hora cinco, en punto. Con sabor a canela. En los taxis, canela estéreo.